No sé cuáles de las materias que llevamos en bachillerato sean las favoritas de ustedes. Yo le puedo decir que la mía definitivamente no fue la clase de física. Sin embargo, fue en esa clase donde aprendí de memoria un concepto que ahora quiero compartir con ustedes. Era la ley de la inercia. ¿Qué es la inercia? Debo reconocer que aunque no lo entendía mucho en ese entonces, el profesor me hizo aprenderla de memoria. Y nos dijo que inercia es la tendencia de un cuerpo que está en reposo a seguir en reposo. O que está en movimiento a continuar en movimiento. La inercia es esta ley que nos afecta de la siguiente manera. Cuando traemos una actividad, un nivel de acción, de energía, nuestra tendencia va a ser continuar en ese nivel. Por ejemplo, cuando vamos en el automóvil a alta velocidad y frenamos de pronto, usted siente cómo su cuerpo se va hacia adelante. Eso es porque el cuerpo viene a cierta velocidad dentro del automóvil. Y al frenar, la inercia nos lleva a seguir en movimiento. La inercia se detiene con una fuerza opuesta a la que está ejerciendo ese cuerpo en movimiento. Si arrojamos una pelota, es el mismo ambiente el que va ejerciendo una inercia en contra. Ahora usted va a decir, Rafael, ¿por qué tanto tema de física si estamos en un programa de potencial humano? Porque usted y yo podemos estar viviendo inercia en nuestras vidas y no cambiar en lo que queremos cambiar. O quizás quisiera desarrollar algo distinto. Aprender un idioma, ser más disciplinado, ser constante, no estar postergando las cosas, poder ahorrar. En fin, todas estas situaciones que podemos traer en nuestra mente y quizás hasta en nuestro corazón desde hace tiempo. Sin embargo, aunque en ocasiones lo hemos intentado, no logramos sostenernos ahí. ¿Por qué? Una de las grandes razones es la inercia. Lo que vimos es que inercia es la tendencia a seguir actuando de la misma manera que lo hemos venido haciendo. Al igual que pasa en la física, pasa en nuestra realidad. Nosotros tendemos a tener un estilo de vida parecido al que he estado teniendo. Sin embargo, usted y yo podemos romper esa inercia. Si lo que ha estado usted viviendo en el área de la vida que usted escoja, la relación con su pareja, relación con los hijos, su economía, cómo convive en su trabajo, si es usted empleado, dueño de negocio, si no está satisfecho con los resultados que tiene, si no le gusta la salud, déjeme decirle algo. Si no aplicamos una fuerza contraria a lo que estamos haciendo, la realidad es que la inercia nos va a llevar a continuar y probablemente empeorar en aquello que hemos estado practicando últimamente. Necesitamos romper la inercia. La buena noticia es que usted, yo y cualquier ser humano tenemos en nuestras manos, en nuestra voluntad, el poder romper la inercia que traemos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Estaría dispuesto a seguir teniendo el tipo de calidad de relaciones que tiene, su economía, su salud, como la ha tenido los últimos dos años por los próximos 40? Si su respuesta es no, tiene que romper la inercia. Y para ello hay que detenernos y dejar de hacer lo que estamos haciendo. Si le cuesta trabajo levantarse temprano y usted quería hacerlo para ir a hacer ejercicio o para aprender otro idioma, necesita ahora mismo, no dejarlo para después, empezar a romper esa inercia. Si usted es una persona que dice, es que yo nunca ahorro, bueno, a partir de ya hay que hacer exactamente lo contrario. El tema aquí no es, bueno, voy a hacerlo poco a poco, a ver qué sucede. No, si usted y yo queremos romper inercia, necesitamos actuar, una fuerza opuesta. Lo maravilloso es que cualquier ser humano puede hacerlo. Ni siquiera estamos hablando de gran fuerza de voluntad. Mi sugerencia es que priorice uno o dos puntos solamente en los que quiere cambiar y empiece ahí a hacer exactamente aquello en lo que se quiere convertir. Tal vez en este momento lo vea muy lejos, pero usted va a generar una nueva inercia y esa inercia le llevará a donde quiera llegar.